El Ministerio de Economía realizó el segundo Innovative, donde se premió a varias empresas con incentivos económicos que les ayudará a mejorar el manejo de las nuevas tecnologías. Fueron 19 las pequeñas y medianas empresas que recibieron su premio. En total el Ministerio de Economía entregó 400 mil dólares que servirán para que las empresas manufactureras puedan implementar soluciones tecnológicas a sus negocios. Lo que se está buscando es a través de la incorporación de sistemas y tecnologías de información, poder mejorar la productividad de las empresas, de empresas pequeñas y medianas que también han sido, que son los beneficiarios de este concurso. Nos sentimos muy entusiasmados, muy felices porque como dijeron las autoridades y tienen razón, ahorita comienza realmente el proyecto, ya con los fondos otorgados. El proyecto es muy importante para la empresa, pero el trabajo también que tuvimos que hacer para poder participar fue un proceso bastante profesional, bastante ordenado. Entre algunos proyectos que compitieron por este premio están el sistema de gestión de información y la implementación de capturas de pedidos desde dispositivos móviles. La idea es juntar todos los procesos y los incrementos de productividad y de competitividad que se pueden derivar de aplicaciones de tecnologías de información y comunicaciones incorporadas a las diferentes industrias. Esta premio se llevó a cabo con el apoyo del Fondo de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía y con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Empresas, aquí hemos visto alimentos y bebidas, farmacéuticos, imprentas, son varios los sectores realmente los que se han estado apoyando. Y la evaluación se ha hecho en varias etapas, desde un comité técnico especializado que pudo asesorar a los empresarios respecto a la tecnología que tenían que adquirir. La apuesta por conducir el sector de la manufactura a través de las nuevas tecnologías es con el objetivo de generar mejores salarios e incrementar la productividad de los negocios. Nancy Barahona para Tele2.